La presente incluye a las trabajadoras y a los trabajadores de los gobiernos autónomos municipales que cuenten con 11 concejalas o concejales de conformidad a lo dispuesto por la ley 026 del régimen electoral. Modificando de esta manera la ley 321 del 18 de diciembre del 2012, que inicialmente incorporó el ámbito de aplicación de la ley general del trabajo a las trabajadoras y trabajadores asalariados permanentes que desempeñan funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los gobiernos autónomos municipales. Los gobiernos autónomos municipales deben adecuarse a lo dispuesto en la presente norma en un plazo de hasta 90 días calendario a partir de su publicación. Realiza la entrega a nuestro compañero Juan Carlos Guarachi la promulgación de ambas leyes.